¡Hey muy buenas a todos gente de YouTube! Estamos aquí en un nuevo video para el canal Y el día de hoy volvemos con el diario de Marcy ¿Por qué? Porque en este... Iba a dejar de leerlo por el día de hoy Pero dije, eh, vamos a leer ahorita Aprovechando otro... Otro capítulo, bueno, otro de mis capítulos Y por cierto, van a ser 20 episodios De esta madre del diario de Marcy Yo creo que le voy a hacer su propia lista de reproducción Aparte mejor Muy bien, continuemos rápidamente Porque yo creo que si me extendí más de la cuenta En el video pasado Entrada número 50 Finalmente me encontré con el Rey Andres Por primera vez desde que me fui En mi misión secreta Al comienzo Fue un poco duro Sobre toda esa situación Diciendo que estaba muy preocupado por mi seguridad En una misión tan peligrosa Y luego Y luego dejó todo el Todo el tema de lo De lo monárquico Aparte todo ese Todo el Todo el tema de protocolo Y eso Y se comenzó a reír Diciendo que había escuchado todo sobre mi Sobre mi éxito Y que él estaba muy Orgulloso de mí Por la iniciativa Oh, shucks Incluso mejor Él me promovió a su consejera real Él dijo que mis habilidades Él dijo que mis habilidades eran demasiado valiosas para hacer desperdiciadas en la Night Guard Y que preferiría tenerme bajo su supervisión todo el tiempo Asegurándose de que estoy en una posición de servir al reino Oh, oh, oh Y Andrias me dio este Un Un regalo muy considerado Él tenía a los A los herreros más Más áveles de Newtopia Y Y a los Y a los Ahí como son los ¿Cómo se llaman los científicos que Estudian a las aves? No sé, no me acuerdo Y no lo voy a buscar en este momento Hicieron un Una armadura dorada para Joe Sparrow Dado que él ahora es un Un miembro oficial De la corte real Tiene una Una pluma de rock En la parte de arriba No sé que es un rock Y no puedo utilizar la pluma de rock Para saltar digo que Los que entendieron Entendieron Él es el mejor jefe Slash monarca Slash amigo Y aquí está su Su casco con una pluma verde de rock Su Su pechera Entre comillas Que nada más está medio Por si acaso Está nueva Y ya está rota No mames Se va a ver muy genial Con este casco Pero no mames Se la acaban de hacer Y ya está rota No mames Muy bien Aprovecho esta oportunidad Para preguntarle al rey Andrea Sobre la moneda de Ernst Como guardián de la paz De mil años Él debe saber Algo sobre esta moneda Él tomó la moneda Y la Y la levantó junto a su cara Y Y comenzó a pensar Y No sé qué es Shruggen Bueno Dijo que él No era una de esas personas Que era muy Que estaba muy metido En el tema De las monedas Pero investigaría Qué pedo con eso Justo como Cuando estaba a punto De agradecerle Tres pequeños tritones Comenzaron a correr En la sala del trono Y gritar Diciendo Señor Las barbarians Están Encima de nosotros Bueno Ya vienen para acá O algo así Esto es el Estos son las barbarians Ya saben Esta es la reina La reina hormiga gigante Tienen Cuenos bioluminescentes Armadura demasiado dura Bueno Queratina demasiado dura Como para penetrarla El órgano Para poner huevos De la reina Y mandíbulas aplasta huesos Ok Eso no Se oye peligroso Basándome en mis estudios Estos insectos sedientos De sangre Este Migran cada 10 años Una vez La reina ha crecido Bueno Ha hecho crecer Lo suficiente Sus números Salen en un Camino de destrucción Convirtiendo ciudades En sus hormigueros Donde la reina Hará más Hormigas Para el siguiente ciclo Esta vez Se pusieron Muy Muy codiciosos Y vienen directo Hacia Newtopia Mi tarea Es encontrar Una forma de Rortar A estas hormigas Antes de que puedan Alcanzarnos Y penetrar Los muros de la ciudad Deberían de haber penetrado Los muros de la ciudad Pero bueno De hecho Hubiera estado interesante Que hubieran intentado Atraer a las barbarians Para Para poder hacer Un asalto A Newtopia Ya saben Son cosas que se me ocurren Aprovechándolo Ya establecido Del lore Pero bueno Tengo muchas ganas De hacer ese video Nada más Como para Sacarme todo Todo este pesar De mi corazón Y ya Olvidarme Con un carajo De Amphibia Porque como Como dije Me gusta Amphibia Como Kingdom Hearts Pero Pero al parecer Se está tomando Muy literal Esto de De hacerse A la Kingdom Hearts Pero bueno Continuamos leyendo Estos tres tritones Que vinieron antes Admitiéndonos Sobre las hormigas Son Branson Burley Y Blair Les puse El apodo De Triple V Y al parecer Son los analistas Más Más hábiles Del palacio Si son analistas Entonces ¿Por qué Estos tres pendejos Estaban haciendo Un dron? Háganlo Quiero Muy bien Nosotros cuatro Nos pusimos En camino Hacia una Una pequeña tienda De campaña Fuera de una ciudad Para comenzar Nuestro Nuestro plan de ataque Bueno Creo que ya vieron A la derecha De acá Se va a tratar La siguiente página Pero bueno Estos son Triple V Los triple V Debo decir Si Si estos son Los mejores analistas Que Newtopia Tienen que ofrecer Estamos en un gran problema Constantemente Están Peleando Sobre cuál es La mejor forma De hacer las cosas Afortunadamente Como Mejor jugadora De De RTS No sé qué es No sé qué es RTS No me acuerdo No es Bueno Como Como una Jugadora profesional De RTS No sé qué es RTS No soy Estoy familiarizada Más bien Con Con el tema De coordinación Y Técnicas de Improvisar técnicas De pelea Y todo eso Y comencé a preparar Una estrategia Muy brillante Para 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 lidiar con estas hormigas Contemplen El Sting's Room De De hecho Espera Espera un segundo Joe Una pequeña Una pequeña familia De ranas Aparentemente Turistas Se han comenzado A pelear con las Barbarians Fuera Fuera de los muros De la ciudad No saben Que estamos En un Que estamos Cerrados Hay Hay hoyos De De las hormigas Por todas partes Ahorita Tengo que ayudarlos Triple beat Los Los tres Estos Tienen Un Un Unas pruebas De los huevos A mano Son sorprendentemente Ligeros Y bueno Creo que ya saben A que nos vamos Aquí Estos son felices No puedo creer Los increíbles Déjamelo Espera un segundo Oye Recuerdan Lo que Marcy Estaba disponiendo Ahí antes De que Finalmente Comenzara La verdad Con ella Tal vez De Fortificar La cuerda De De la ballesta Con 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 Seda de araña De hierro Ok ya Continuamos Con esto Es Un Bunchoy Noto para A mí Misma Una Campa No No Flamable Por favor La siguiente vez O Inflamable Que por cierto Inflamable Debería de significar No Flamable Porque el prefijo In Inflamable Debería significar Que no se Aprende Pero bueno Ya saben No sé Quien es el Pendejo Que hizo Que las cosas Se comenzaran A referir Como Inflamable Para las cosas Flamables Y como No Inflamables Para las cosas Que son Inflamables Pero bueno Ya No sé Por qué Estoy comenzando A hablar Sobre esto En este momento Anda Mira Aquí La nota Que está aquí A la derecha Dice Este Rana anciana Con un cráneo De 62 centímetros De 62 centímetros Probablemente Es un granjero Del valle También Dice Del sedimento De tierra Que está En su cabeza Muy bien Ahora sí Continuamos Ann está aquí Ann Bunchoy Mi mejor amiga De mi hogar Ann La tema más dulce Que vas a conocer Esta amiga Es una Es muy Yábil Con la pelota De tenis Es más rápida Que cualquiera Que conozco Y puede disparar No sé Qué es Boba Debería Investigar Pero eh Que puede disparar Boba Estaba Así que Esta familia De ranas Que estaba afuera Resulta Que es la familia De Ann Bueno La familia Que Ann Se encontró En medio De En medio Vale Ya saben Si lo escuchaste Su Fun Family Este Es Con mi Tropo Familiar Con 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 Mi tema De De Serios Favorito Al menos Eso dice Dice Marcy Es Mi Mi Chica Favorita Viviendo Con Mi Con Mi Tema De Series Favorito No puedo Creer Que Ann Estuviera En el Valle De Las Ranas Todo Este Tiempo Muy Bien Te van Encargarme De Estas Barbarías Primero Pero Cuando Regrese Te voy A decir Todo Sobre Ann Podría Llenar Páginas Sobre Sobre Ella Y Probablemente Lo Haré Siempre Estoy Muy Feliz No Solo Ann Está Feliz Sino Que También Parece Que Está Disfrutando Me Parece Que Es Lo Que Dice Lo Que Dice Ahí Muy Bien Entrada Número 53 Ok Ya Le Pateamos El Tercero A La Reina Barbarian Y Ya Las Mandamos A Chingar A Su Madre Mis Stings Rooms Demostraron Ser Más Defectivos De Lo Que Pensé Creo Que Podríamos Plantarlos Alrededor De La Ciudad Para Mantener Esas Pestes Afuera Y Deberían De Avisar A Todos Los Pueblos Por Cualquier Cosa Porque Esas Madres Simplemente Están Yendo A Otro Pueblo Que Eventualmente Va A Ser Destruido Pero Bueno De hecho El Tema De Las Barbarians Nunca Fue Solucionado Nada Más Se Decidieron De Ellas Temporalmente Pero Pero No Muchos Van A Saber Esto De De Cómo Encargarse De Las Barbarians Después Las Barbarians Van A Estar Destruyendo Todo Todo Amfibia Después Y Solo Neutopia Va Estar A Salvo En Caso De Que Sean Los Que Tienen Plantado Todo El Tema De 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 Stinks Rooms Stinks Room No Puedo Hablar Bien Pero Bueno Creo Que Entienden Lo Que Quiero Decir Pero Bueno Ahora Si Vamos A Hablar De 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 Lo Importante Yo Vas A Sobre Ann Y Mis Notas Preliminales De Su Familia De Ranas Hop Hop Tiene Un Acento Sobreño Tiene Está Calvo Y Donde Están Los Padres De Los Planters Ok Como Se Lo Decimos Yo No Se Lo Voy a decir Hop Hop Es El Patriarca De La Familia Un Granjero De Vegetales Y Muy Orgulloso De Esto Alguien Que Alguien Creen Que De La Vegetación También Si Ya Somos Tres Hay Un A Mi Es Muy Estricto Pero De Una Forma Muy 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 Que Demuestra Amor Por Su Familia Saben Y Es Muy Protector De Sus De Sus Nietos Me Pregunto Por Qué Ese Ese Tema De También De La Muerte De Los Padres De Explique Polly También Es Algo Quiero Hablar De En El Vídeo Porque No Mames Lo Podían Haber Manejado Mejor Digo Muy Bien Eso Ya Lo 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 Diré Después Muy Bien Esto Es Poli Con Un Con Un Tierno Moño La Violencia Se Esconde Detrás De Sus De Sus Ojos No Se Si Mi Dibujo Logra Retratar Esto Y Tiene Unos Cachetitos Facilización Polly Es Un Es Un Renacuajo Muy Este Muy Travieso Parece Tener Un Ciertos Conocimientos Sobre O Bueno Cierto Gusto Por El Tema De La Batalla No Se Que Es Lo Siguiente Que Dice Pero Bueno Es La Hermana Menor Pero Es Demasiado Es Demasiado Molesta Hacia Su Hermano Mayor Porque Todas Las Hermanas Son Malas Digo Que Muy Bien Este Es Spray Con Con La Gorra Con Sus Goggles Que Ya Sabíamos No Se Por Que Estoy Leyendo Esto Pero Bueno Tiene Una Piel Rosada Y Probablemente Venenosa Nota Para A mi Mismo Ponerme Yodo Después Spray Este Pequeñín Es Muy Interesante Es Es Tierno Amable Y Y Quiero Mucho A Ann Él Trate De No Cuestionarlo Demasiado No Hacerle Muchas Preguntas No Hablarle Demasiado Simplemente Por Esta Vez Simple No Quería No Quería Tocar La Fibra Sensible Por Cualquier Cosa Quería Mantenerse Tranquila En Él Parece Tener Un Un Periodo De Tensión Muy Corto Y Es Propenso A Los Accidentes Y Al Peligro Mucho Como Cierta Persona Que Conocemos Joe Que Por Cierto Soy Yo En Caso De Que No Estuviera Muy Claro Al Final De La Misión Él Parecía Estar Muy Él Ya Parece Que Le Termino De Agradar Debo De Aprender A Hablar Por Estar Hablando Más Rápido De Lo Que Debería Se Me Traba La Lengua Porque Pienso Demasiado Rápido Pero Eso Hace Que No Pueda Formular Bien Las Oraciones Me Voy A Mordar La Lengua La Próxima Vez Que Termine Haciendo Este Tipo De Cosas Pero Bueno No Si Pudiera Este Manejar Más Tipo De Tensión Incomoda O Triángulos Amistosos Con An Y Todo Eso Y Muy Bien An Que Tiene Una Una Rama En Su Cabeza Siempre Una Hoja En Su Cabeza Que Está Ahí Como Como Están Pegadas Ahí Quien Sabe Y An No Si Yo También Me Quedo Pensando Por Que No Le Compraron Los Pinches Zapatos Se Los Amarraron Bien Hubiera Estado Bien Que Le Hubieran Unas Botas Ya Hechas Para Poder Andar Bien En La Naturaleza En Vez De Que Vaya Siempre Con El Calcetín Pero Bueno And La Chega En Cuestión Y Parece Estar Bien Ella Sigue Utilizando El Uniforme De La Escuela Y Aparte Le Falta Un Zapato Su Calcetín Está Empapado Y Parece Tener Su Una Bola De Cosas En Su Cabello Mira Tiene Una Rama Que Se Le Cayó Una Vez Comenzamos A Batallar Con Con Las Con Las Hormigas Pero Cuando Salimos Del Del Hormiguero Había Una Nueva Rama Que De Alguna Forma Se La Habían Puesto Ahí Es Muy Curioso Tal Podría Ser Que El Incónico Cabello De Ann Puede Estar Creando Una Especie De Carga Estática Que Atrae A Todo Este Tipo De Cosas De Pantano No Es Muy Claro Pero Me Gusta La La Pinta De Pez Fuera De De Agua Que 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 Es Demasiado Bueno Verte Otra Vez Y Esto Ha Sido Todo Por Ahí No No Es Cierto Vamos A ver Otra Entrada Que Es Hablar Sobre Que Sobre La Batalla De Sobre La Batalla De Ay Como Bueno Bueno Hay Buenas Noticias En Lo Que Respecta A Sasha Ella Ya La Encontró Pero Parece Que Hay Problemas Entre Ellas De Una Mala Manera No Quiero Escuchar Ella Me Contó Todos Los Detalles De Con Fotos Sobre Sus Aventuras Y Aparentemente Sasha Terminó En Con Un Con Un Señor Sapo Un Señor De Llamado Grime Podría Ser El Mismo Grime Que Jonan Estaba Cazando O Simplemente Es Un Hombre Común Aquí Como Bob Y Yo Estaba Y Estaba Ayudándolo A Oprimir A Las Ciudades A Los Pueblos Cercanos Uno Donde Y Que Eso Terminó Con Ellas Dos Yendo Cada Una Por Su Lado Como Enemigas Eso No Es Cierto Sasha Vio Que El Intentar Salvarla Iba Terminar Matándolos A Todos Así Que Decidió Sacrificarse Técnicamente Luego Grime Se La Llevó Por Y En Medio De Todo Ese Desmadre Terminó Noqueada Y Grime Se La Llevó Y Se Fueron Cada Quien Por Su Lado Si Sasha No Hubiera Vuelto Igualmente Sasha No Volvió Seguía Conflictuada Con Todo Ese Desmadre Pero No Terminaron Como Enemigas Per Se No Terminaron Cada Quien Por Su Lado Sasha Probablemente Se Tenía Que Recuperar Probablemente Se La Llevaron A Un Médico Por Todo Lo Que Ann Debería De Saber Si La Situación Se Complicó Realmente Parece No Es Simplemente Cada Quien Se Fue Por Su Lado Y Terminaron Como Enemigos No Pero No Continuemos No Quiero Presionarla Sobre Más Información Porque Ya Podía Ver Que Era Muy Difícil Para Y Hablar Sobre Eso Sé Que Sasha Puede Ser Un Poco Sasha Algunas Veces Pero Siempre Siempre Tiene Buenas Intenciones Estoy Sorprendido Que De Que Anna Se Haya Haya Este Ay Como Haya Ay Como Es Como Es Maldito Cerebro Funciona Pinche ardilla De la cabeza Comienza a girar Y dame El nombre Es Curioso Que Que Ann Pudiera Este Pudiera Finalmente Levantarle La voz Algo Así No No Me Acuerdo Cuál Es El Término Probablemente Me voy a acordar Una vez Termine Pero Entiende Lo que Quiero Decir Ella Nunca Había Hecho Eso Antes Que Es Lo Que Cambió Muy bien Y lo Último Que Podemos Ver Aquí Es Lo Como Imagino Que La Pelea Fue Es Más 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 Fue Así Solo Que Sasha Obviamente Iba Con su Armadura Que Por cierto Me gusta Más La Armadura En el Color Básico Que En el Color Rojo Pero Bueno Bueno Ahora Mi misión Y prioridad Principal Es asegurarme De que Encontremos A Sasha Y que Y que Arreglemos Este Pequeño Problema Que Que tiene Con Sasha Y que An Y Sasha Tienen Más Bien Nuestra Amistad Es la Cosa Más Importante Del Mundo Haré Lo Que Sea Para Que Todo Vuelva A la Normalidad Después De Todo Aquí Podemos Estamos Aquí Para Tener Una Gran Aventura Juntas No Para Pelearnos Y Dividirnos Me Alegra Mucho Que An Este Este Bien Y Encontraremos A Sasha Y Haremos Y Nos Reconciliaremos Lo Juro Bueno Ya Sabemos Cómo Termino Eso Muy Bien Ya Saben Ya Nos Terminamos El Tiempo De Este Video Esto Ha sido Todo Por Este Nuevo Video No No Vimos Nada No Vimos Básicamente Nada De Esto Podrían Saben Que Vamos A Leer El De Por Y Navas Por Curiosidad Estamos Aquí Comiendo Unas Hamburguesas Con Anilus Plantas Mira Un Pequeño Dibujo De Poli Aquí Abajo Es Un No Sé Por Qué Este Dibujo Se Ve Tan Feo Y El Que Está Acá Se Ve Mejor Pero Bueno Ya Saben Un Pequeño Gag Que No Les Ha Dio Bien Este Dibujo Se Ve Ligeramente Diferente El Stroll Rose Wall Rose Y Están Tierna Y Muy Feroz Vaya Si Va A Ser Una Gran Ayuda Cuando Una Vez Le Crezcan Sus Piernas Ella Será Capaz De Patear Al Mundo En La Cara Muy Bien Eso Ahora Si Terminamos Aquí Esto Ha sido Todo Por Hasta La Próxima Adiós